Comadreara, para ti Y a los santo man, con grado anguiano Y sus sonora Y a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más De mi Que el tiempo a la de mi Es un poquito loco Y es un final feliz ¿De qué es la mujer a quien le das Lo que jamás quisiste dar de ti? ¿Me atreves a comentar que yo no tengo dignidad? Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez yo deba dejar con toda dignidad Que viva el surro más en paz No sé que de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la escupida que estás Yo sé que no podrás quedarte como yo Si no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no rogarte más Tal vez yo deba respetarme y no empujarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé que de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quedarte como yo Así no te amará jamás ¡Judia! ¡Grey!